Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja desde la Fan Convention de Orlando. Estoy con Roberto Álvarez, un comerciante quiteño, al que todos ya conocéis porque estuve en tu tienda cuando estuve en Quito. Así, correcto. Y bueno, pues sé que estábamos aquí, le he propuesto entrevistarle y bueno, pues lo primero, ¿tú para qué has venido? O sea, primeramente el motivo fue la convención, ver si se puede conseguir algo de Ecuador. Claro que es un poco complicado en Estados Unidos, se enfoca siempre al país Estados Unidos. Y tratar también de comprar algo para el negocio de monedas, billete americana. Como tú sabes, Ecuador es un país dolarizado y las personas están enfocadas en coleccionar también Estados Unidos. Y aprovechando el viaje, pasearse, conocer nuevos lugares y disfrutar del coleccionismo que es a lo que nos gusta. Y ver así, amigos, que a los meses nos volvemos a encontrar y así mismo con otras personas que se dedican a esta linda afición que es coleccionar monedas y billetes. Vale, entonces, bueno, antes de entrar en el resto de temas y demás, comentabas que has venido a comprar moneda estadounidense. Y bueno, si suena la flauta de algo ecuatoriano, pues mejor. Pero claro, yo aquí, yo personalmente no he visto nada de Ecuador. Aunque he oído por ahí que hay una moneda de oro bastante rara que la tiene una mesa por ahí, una de 1.845. Pero vamos, que es algo como muy puntual. Claro, la única moneda que se vio que es un 8 escudos, sí, que está en una mesa que más o menos me parece que pedía unos 10.000 dólares. Claro, o sea, está totalmente fuera de precio. Claro, es complicado allá para hacer negocio. Y claro, ya hay cositas de Ecuador, pero cositas comunes a sí mismo que en Ecuador también se consigue bastante. Claro, o sea, que aquí es difícil venir a comprar lo de tu propio país en estas convenciones. Pero sin embargo, ¿y venir a vender? ¿Haberte traído tú moneda de Ecuador para venderla aquí? También difícil vender. También la gente no... Traje yo monedas incluso de Ecuador, las últimas que salieron. Pero sí, complicado vender. Las que traje, más bien las envié a Nueva York a una persona ecuatoriana que se dedica a comercializar también monedas. Vale, o sea, que tú ya aquí tienes los comerciantes concretos que ya conoces, que incluso algunos de ellos no habrán venido a la feria, pero que tú ya sabes con quién contactar. Correcto, correcto. Vale. Bueno, y luego has venido, has dicho que has comprado bastante moneda estadounidense porque eso sí que se vende mucho en Ecuador. En Ecuador pasa un poco como en Panamá, que como son países dolarizados, entonces, bueno, les atrae mucho la moneda y el billete estadounidense. Correcto. Entonces, lo que se ha tratado de comprar es las monedas de un centavo, cinco centavos, 25 centavos, billetes, un dólar sello azul, dos dólares sello rojo, cinco dólares, diez dólares. Entonces, ¿qué es los clientes en el local? Es lo que andan buscando. Claro, pero son monedas muy baratas, son billetes muy baratos. Sí, es que como comentamos en Ecuador, todavía el coleccionismo está empezando y todavía el nivel de gasto tampoco es tan alto. Entonces, las personas piensan antes de gastar ya algo más de unos 20 dólares. Entonces, no es tan fácil. Pero te compensa el viaje. Es decir, para billetes de cinco dólares, diez dólares. Claro, es que realmente, como digo, más vengo es por vivir la experiencia, más que por el negocio. O sea, claro, si algo, como tú dices, sale, salió. Pero claro, uno más bien es a disfrutar, como digo, ver los amigos, pasear, conocer, antes que para el negocio. Porque uno ya sabe cómo son a veces estas convenciones. De Ecuador se consigue muy poco, entonces, más uno viene es a disfrutar, realmente. Y luego me imagino que también lleves material poco visto en Ecuador. De cierta forma hay que surtir al mercado, ¿no? Entonces, bueno, Ecuador es un país que sí que es verdad que es un mercado muy pequeño, pero tenéis la suerte de que ha aparecido ahora una generación de jóvenes comerciantes que, bueno, estáis dinamizando mucho todo el país. Claro, eso es correcto. Ahorita sí se está moviendo mucho más de lo que, a partir de la pandemia, creo, que comenzó a surgir un poquito más esto del coleccionismo. Porque antes sí eran contadas las personas que coleccionaban. Y sí, va bien el negocio. Como tú sabes, en Quito somos el único local que está, que somos numismática y filatelia librería nacional. Y ya saben, ahí nos encuentran, tenemos a la ventaja. Está muy cerca de la plaza central de Quito, así que es muy fácil, muy fácil de llegar y hacer un vídeo donde estaba. Oye, y esta característica del, digamos, de los comerciantes ecuatorianos, porque habéis venido unos cuantos, y que os centráis nada más en Ecuador y moneda barata estadounidense, ¿es algo que es común en otros países también, o en Colombia, Perú, tienen otra forma de hacer las cosas? No, para mí es, al momento, solo Ecuador, porque, como digo, está recién comenzando el boom, el auge del coleccionismo. Entonces, todavía las personas no se enfocan bien en qué coleccionar. Y se van, coleccionan monedas, billetes, diferentes países todavía no tienen centrado qué mismo tema. Entonces, por eso pienso que la inversión no es tan alta. Pero ya cuando se centren en el tema que es, lo que quieren coleccionar, creo que ahí sí ya va a subir precios y la gente va a comenzar a valorar cosas más altas en valor. Nos hace falta que el coleccionista madure, digamos. Correcto. O sea, que claro, aquí todos hemos empezado por moneditas y billetes baratos, y nos ha llevado un tiempo, ir a por los billetes de 100 dólares o las monedas de 500 dólares. Claro, eso lleva años, ¿no? Claro. Entonces hace falta, y bueno, tenemos a comerciantes que acompañaréis a los coleccionistas en todo este proceso. Es correcto. Entonces, ahorita, como estamos diciendo, estamos viviendo esa etapa. Entonces, yo creo que en unos pocos años ya el coleccionismo en Ecuador va a estar ya, creo, a un nivel de Perú, Colombia. Sí, solo es cuestión de tiempo. Muy bien. Muy bien. Hablando de convenciones, en Perú habéis organizado una en Guayaquil, según tengo entendido, que estuvo muy bien. Entonces me dijeron, vamos, fueron ahí varias personas de Bolivia, Perú, de Argentina, también me dijeron a los de Río de la Plata que estuvieron. Y luego en Quito también lo que necesitas es una convención. Quito fue también en diciembre. Sí, la de Guayaquil fue en octubre, por fiestas octubrinas de Guayaquil, con una bonita convención, donde hubo varias personas de otros países que dictaron charlas, todo estuvo bien organizado. Y en Quito fue igual, fue en diciembre, así mismo, por las fiestas de Quito. Pero sí, se está dando el impulso, que es lo importante para que la afición del coleccionismo siga avanzando, ¿no? Y sí, estamos bien encaminados, creo. ¿Y en Madrid te vamos a ver? En Madrid, sí, seguro, seguro para Madrid. A finales de junio, ahí te puedo asegurar también que, bueno, moneda ecuatoriana no sé si vas a tener, pero vas a tener bastantes monedas que poder comprar y, desde luego, segurado a 100%, que vas a tener muy buena diversión. Claro, de eso se trata, porque como decimos a veces, este mundo también nos lleva a conocer nuevas personas, nuevos países, y eso es importante. El coleccionismo es un mundo y gracias a eso lo disfrutamos. Entonces, estamos aquí en Orlando y así. De aquí no sabremos en qué meses, en qué otro país estaremos. Bueno, pues eso, fijaros, que yo a Roberto le he visto tres veces en mi vida, una ha sido en Ecuador, otra ha sido en República Dominicana, la otra ha sido en Estados Unidos y la cuarta seguramente sea en Madrid. Así que, bueno, esto también es parte de la gracia de nuestra, no sé si de nuestra afición o de nuestra profesión. Claro, es correcto. Bueno, pues nada, con esto creo que nos hemos hecho una idea de este perfil de comerciantes, digamos, en estos países como Ecuador, de qué intereses tienen y por qué vienen a convenciones tan grandes como esta de Orlando. Así que nada, un abrazo a todos. Saludos, un gusto, Adolfo. Muchas gracias a Roberto, que por cierto, no lo he dicho antes, pero es mecenas del blog Numismático. Así que también lo tengo que agradecer doblemente por la entrevista y por el mecenador. Ya, gracias, saludos a todos. Chao.